¿Me ha acabado todo eso? A ver, ahora sí. Vale, cuidado aquí. Ya está, bien, bien. 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 ¿Vamos que a otra vez? Estoy por grabarle Venga, bien, eligiendo Muy bien, guapa Ahora te grabo yo No se que ha pasado Hagan dos hostias de mi Tu cama, yo creo que no viene Yo creo que no viene Yo creo que no viene Y ya me paro y digo Joder, no viene, pero... Da un poco de tiempo, hay nada que te la comes Y ahora te toca así, a ti se la estrella Creo que si, yo llevo todo el rato esperando A ver dónde está, a ver dónde está En la izquierda La confianza de la segunda vez Bien Pablo, bien Aquí está Cuidado aquí Esta es la que vi yo Esta es la que vi yo La pásame Vámonos La pásame La pásame La pásame La pásame Vámonos La pásame La pásame La pásame ¡Suscríbete! 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 Luego las plugins con el Instagram ¡Y una trilga distancia con el canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Y dos, en los seguoween!